Muy buenas mañanas. ¿Qué estamos haciendo acá? Así, vestidas, así. Estamos, y acá el camarógrafo acompaña mi dedo, recogiendo duraznos, no, duraznos no, damascos, para hacer lo que va a ser un desayuno. Que bien podría ser relleno de una tarta, o otra cosa. Pero en este caso va a ser una crema de damascos. Mientras voy poniendo los damascos acá, les cuento algo de los damascos. Tienen mucho beta, este para las gallinas, ven que está medio, medio, así que para las gallinas. Tiene mucho beta caroteno. Lo cual ayuda mucho al pelo, a la piel, a los huesos, a los músculos. Y es un gran antioxidante. Como también lo es la vitamina C, que también la contienen en cantidades muy interesantes. O sea, tenemos dos antioxidantes buenísimos, que, como todo antioxidante... Tómatela. Como todo antioxidante, previene un montón de enfermedades. Entre ellas el cáncer, es muy reconocido anticancerígeno del damasco. Pero no es la única. ¿Qué otra cosa tiene? Mucho hierro. Mucho hierro. Con lo cual es un gran antianémico. También mucho potasio. Con lo cual, ¿qué sucederá al tener mucho potasio? ¿Sabe el camarógrafo? Se ríe. Bueno, no. No, no sabe. Acá se va a informar, mientras le tiro esto a las gallinas. Hace que el exceso de agua y de sal se vaya del cuerpo. Entonces, para las personas hipertensas, que necesitan eliminar sodio, les viene al pelo. Y las personas que están adelgazando, o que quieren adelgazar, también. ¿Qué otra cosa? Vibran. Excelente calidad de fibra. Con lo cual, la consecuencia inmediata es antiestreñimiento. Bueno, hay que levantar cualidades como para saber qué están ingiriendo cuando comen los damasquitos. O creo que también les llaman en otras partes del mundo al baripoque. Bueno, así que nos vamos a buscar a los damasquitos. Y preparando un poquito, vamos a caer. Muy buenas mañanas. ¿Qué estamos haciendo acá? Acá, así, vestidas, así. Estamos, si acá el camarógrafo acompaña mi dedo, recogiendo duraznos, no, duraznos no, damascos. Para hacer lo que va a ser lo que va a ser un desayuno. Que bien podría ser relleno de una tarta o otra cosa. Pero en este caso va a ser una crema de damascos. Mientras voy poniendo los damascos acá, les cuento algo de los damascos. Tienen mucho beta, este para las gallinas, ven que está medio, medio, así que para las gallinas. Tienen mucho beta caroteno. Lo cual ayuda mucho al pelo, a la piel, a los huesos, a los músculos. Y es un gran antioxidante. Como también lo es la vitamina C, que también la contienen en cantidades muy interesantes. O sea, tenemos dos antioxidantes buenísimos. Que, como todo antioxidante... Tomatela. Como todo antioxidante, previene un montón de enfermedades. Entre ellas el cáncer. Es muy reconocido anticancerígeno del damasco. Pero no es la única. ¿Qué otra cosa tiene? Mucho hierro. Mucho hierro. Con lo cual es un gran antianémico. También mucho potasio. Con lo cual, ¿qué sucederá al tener mucho potasio? ¿Sabe el camarógrafo? Se ríe. Bueno, no. No, no sabe. Acá se va a informar. Mientras le tiro esto a las gallinas. Hace que el exceso de agua y de sal se vaya del cuerpo. Bueno, entonces, para las personas hipertensas que necesitan eliminar sodio, les viene al pelo. Y las personas que están adelgazando, o que quieren adelgazar, también. ¿Qué otra cosa? Fibra. Excelente calidad de fibra. Con lo cual, la consecuencia inmediata es antiestreñimiento. Bueno, ahí tienen bastantes cualidades como para saber qué están ingiriendo cuando comen los ramasquitos. O creo que también les llaman en otras partes del mundo al baripoque. Bueno, así que nos vamos a buscar a las gallinas, preparando un poquito para más caídas. Bueno, así que nos vamos a buscar a las gallinas.